Gracias, voy a tratar de ser muy breve, así podemos tener una charla de diálogo y después las preguntas de ustedes. Pero no quería perder la oportunidad para mostrarles algo acerca de cómo estamos introduciendo los temas que se deben justamente a la interacción de lo que hablábamos recién, Big Data, toda la parte de infraestructura, los TICs y sobre todo algo interesante que es cómo esas facilidades de ciencia y tecnología se ven acrecentadas con los recursos humanos. En realidad todo esto en nuestro país, en Argentina, se comenzó desde el 2007 con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A partir de ahí prácticamente se le fue dando mayor facilidad a la parte de Internet 2, lo que llamamos la red avanzada, y en conjunto se crearon distintos sistemas nacionales. Yo voy pasando rápidamente para que ustedes vean la presentación. distintos sistemas nacionales que hicieron aunar esfuerzos, sobre todo para poder visualizar mejor la interoperabilidad que tienen los distintos actores del sistema de ciencia y tecnología. Es decir, los científicos pudiendo de esa manera utilizar una cierta coherencia en el gasto público que significan los equipos, como también la formación de los recursos humanos. Brevemente, voy a hablar de la coordinación de la Argentina, las facilidades de los proyectos, rápidamente cuáles son, que inclusive no necesariamente tienen que vincularse a algo de avanzada, sino que utilizan a la red avanzada como sí. Después la optimización de estos instrumentos y la coordinación para hacer accesible justamente el acceso abierto. Y ahí viene nuestra biblioteca electrónica que está montada a través de todo el desarrollo de más del 80% de nuestro país. Rápidamente lo que les decía recién, uno de los primeros de los proyectos importantes de la instalación de una antena, llama, esto es en la parte de nuestra puna y en conjunto con Chile, bueno, y Brasil en este caso, este proyecto le lleva a la Argentina más de 10 millones de dólares y realmente es uno de los proyectos más innovativos en cuanto a tener una antena de 12 metros de diámetro similar a la de ALMA. El CTA, su proyecto que también todavía no está especificado, si se va a hacer la locación, pero sí que la Argentina va a intervenir con aproximadamente unos 16 millones de dólares y justamente esto está relacionado a la determinación de los rayos gamma relacionados a los agujeros negros. Con lo cual, otro de los proyectos con los cuales ya estamos desarrollándose hace un tiempo, desde prácticamente 4 años al presente, es la participación en el Observatorio Gémini, con un tiempo determinado para poder observar en dos grandes telescopios de 8 metros de diámetro, con lo cual se tiene una cobertura prácticamente desde Chile, la parte norte de Chile, hasta las islas de Hawái. Eso es un proyecto, digamos, todo esto es un contenido que se le da a las redes avanzadas. Otro proyecto importante, y quizás este no lo hayan escuchado, es el proyecto Andes, que es un túnel subterráneo de aproximadamente alrededor de 1500 a 1800 metros de profundidad, con lo cual se va a hacer a través del pasaje de Argentina hasta Chile, un túnel subterráneo con la colocación de laboratorios oscuros, esos laboratorios que justamente van a poder brindar la mayor protección a los rayos cósmicos. Y de esa manera, ahí está un esquema de cómo van a ser los laboratorios. Esto está recientemente firmado y aprobado en nuestro Congreso, con lo cual la inversión comienza en muy breve lapso. Pero como les decía, todos estos instrumentos son de fondos públicos, y lo optimizamos rehaciendo los sistemas nacionales que hacen justamente optimizar, no solamente a los equipos comprados, sino a los recursos humanos. Y acá quiero hacer hincapié en estos sistemas porque quizás el Big Data es algo que nos está nutriendo, nos está informando que, bueno, es un, como bien dijo nuestro amigo español o colombiano, ya no sé, vivo muy bien, es un español acolombizado, ¿no? Que realmente es una catarata de datos. Las cataratas de datos las tenemos que digerir, y la forma que tenemos que digerirlas es conformando y formando los recursos humanos. Creo que ese es el término con lo cual tenemos que ir ahora desde la política científica. Brevemente, los sistemas nacionales, yo les he dejado algunos folletos, y a quien los querrá tener y quien no los tiene, se los puede ver, reúnen equipamiento científico-tecnológico, como ven aquí ustedes, pero también reúnen a bases de datos, fundamentalmente con complementos de adquisiciones a lo largo de todo nuestro país, y reúne también a la parte de información de los datos. Esto se ha creado el Sistema Nacional de Datos de Computación de Alto Desempeño, lo denominamos el SINCAD, y juntamente con ellos está el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, asociado a la red de la referencia, que hoy bien nos hablaban también, y los Sistemas Nacionales de Datos Climáticos, que está colaborando con el Servicio Meteorológico Nacional, y el Sistema Nacional de Datos del Mar, que está creciendo muchísimo, porque justamente en un país tan marítimo como es el nuestro, con la costa atlántica, realmente se requería de una organización de esos datos. Imagínense que todo este cúmulo de datos, si no tenemos un gran hardware para poder recepcionarlos, a lo largo de todo el país sería realmente imposible poder trabajarlo. Por ello que hacemos los sistemas nacionales, que hacen justamente a unar esfuerzo entre todas las instituciones, las universidades públicas, los organismos de ciencia y tecnología, y todas las universidades privadas también, y desde ya circunscriptos con el CONICET, nuestro Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, y el Ministerio como un gran paraguas, nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Pero por supuesto que en toda nuestra red avanzada, uno de los términos importantes que tenemos, es la biblioteca electrónica. La biblioteca electrónica ha ido creciendo, fíjense simplemente en el gráfico, cómo está desde el 2007, ahí hay un pico realmente interesante. Estos son las cantidades de suscripciones en journals que actualmente tenemos, están alrededor de los 12.000 journals. Y bueno, prácticamente esto hace que se brinde un crecimiento de esa evolución, hacia las bajadas, estamos en el orden de los 5 millones y medio de bajadas, con lo cual realmente hace, durante este año, y esto es prácticamente mediciones, en este 2013 alrededor de 8 millones y medio, no tenemos el dato porque obviamente es hasta el mes de julio, pero bueno, realmente es muy logarítmica la curva realmente. Como les decía, este Sistema Nacional de Redes Avanzadas, que lo denominamos bajo la red InnovaRed, como bien hoy nos comentaban, reúne a 13 centros de investigaciones públicas, es decir, instituciones, 42 universidades nacionales, 4 universidades privadas y un observatorio, el observatorio de Pierre Roger, que está en la provincia de Mendoza, y la Deep Space 3, la estación europea de la agencia espacial. Por supuesto que es miembro de la red latinoamericana, sobre todo de la red clara, y también con conexiones con otras redes latinoamericanas, pero esta breve historia de lo que es la red avanzada, fíjense ustedes en el rojo, es la primer inicial, esto fue en el año 2009, el corredor norte que se terminó hacia enero de este año, y el corredor sur que está en pleno desarrollo, abarca prácticamente el 80% de todas las instituciones científico-tecnológicas de nuestro país. Ustedes verán, la Argentina es muy larga, y lógicamente lo tenemos hacia el norte y hacia el sur un poco desprovista, esto es nuestra red avanzada hecha con fondos públicos del Ministerio. Entonces, lo que hemos hecho justamente, voy rápidamente, así dejo a mis colegas también poder hablar, hemos hecho un acuerdo con la red ARSAT del Ministerio de Planificación de la Nación, a través del programa Argentina Conectada, y se ha ido conectando todo a lo largo de todo nuestro país, con lo cual, en estos momentos, la red avanzada, lanzada alrededor del 1 de diciembre de este año, va a tener conectado a todo el país, en forma íntegra, a través del programa, como les vuelvo a decir, Argentina Conectada. Esto para nosotros es muy importante, porque realmente lo que hace es brindar a partir de determinados sitios de gran envergadura en donde están las supercomputadoras, en la Argentina tenemos tres sitios de supercomputadoras. Para poder ser utilizadas tiene que haber interoperabilidad, y esa interoperabilidad es la conexión que le da la conectividad y no barred, que es nuestra red avanzada. Pero vuelvo a repetir, si tenemos la red avanzada y tenemos la interoperabilidad con todo el sistema del hardware comprado, si no tenemos recursos humanos capacitados, acordes con esa necesidad, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, en estos momentos, quizás nosotros llamamos una innovación inclusiva, porque eso también da justamente la inclusión misma de toda la sociedad, pero estamos abocados a la conformación de recursos humanos, por lo cual, el Ministerio de Ciencia y Tecnología patrocina y capacita con un 100% todos los cursos que se hacen en todo el país, a los cuales asisten los técnicos, asisten los usuarios de la red avanzada, para que de esa manera le brinden mayor contenido y mayor capacidad de gestión en esa red avanzada. Esto es muy importante para las instituciones. Si de alguna manera alguien tiene algún interés en ver cómo lo estamos desarrollando, desde ya quedamos a disposición de ustedes y con mucho gusto nos podemos conectar. Creo que sí. Muchas gracias. Ok. También brevemente, para avanzar, voy a presentar un breve panorama de lo que se está haciendo ahora en materia de cooperación internacional en sí. desde el punto, desde la vía biregional y la bilateral. Este es una especie de mapa mental que, bueno, explicaré rápidamente, pero en la parte de arriba, lo que es la iniciativa conjunta para la investigación y la innovación, surge de los procesos de las cumbres que tienen su origen desde hace ya muchos años, ya no sé cuántas cumbres llevamos, desde el grupo de Río de 99 hasta la última en 2013. Y el punto crucial fue en el 2010, cuando en la cumbre de Madrid, finalmente hubo consenso y se originó lo que es esta iniciativa conjunta para la investigación y la innovación. Entre cada una de las cumbres hay una reunión de altos funcionarios, perdón, de funcionarios de alto nivel, de SID, que aportan insumos a estas cumbres para que se tomen decisiones, etcétera. En la… estas reuniones se llaman SOM. En la SOM de Bruselas se acordó una hoja de ruta y un plan de implementación de esta iniciativa conjunta. Han habido otras dos, en 2012 y en 2013, y la próxima va a ser en Costa Rica. A partir de estas reuniones se formaron una serie de… cinco grupos de trabajo en diferentes áreas, entre ellas las TICs. Estas son las seis áreas prioritarias de cooperación que se relacionan con los retos globales, de acuerdo a los comunicados de innovación de la Unión Europea. Dan… de ahí surgen las áreas prioritarias sobre las que se van a trabajar, en lo que podamos ver son energía, cambio mental, economía, salud, TICs y aspectos transversales. De estas áreas se forman cuatro… bueno, seis grupos, pero el que nos interesa ahora es el de… el de TICs para abordar los… los retos globales. ¿Por qué TICs? Bueno, la economía global, desarrollo, etcétera, la inclusión social, toda esa serie de cosas que sabemos que se necesitan hacer, permiten que esta área sea una de las prioridades a nivel biregional y bilateral. Voy a ir rápidamente a ver del grupo de trabajo de TICs. Estas son… tiene cuatro áreas de trabajo, la inclusión, e-inclusión, e-health, smart cities, living labs y open innovation. Estos grupos surgen por interés de parte de cada uno de los países en estas reuniones y actualmente están conformados, este grupo, por los… Chile, Uruguay, Perú, México, etcétera, lo pueden ver en la presentación. Bueno, los dos países que están liderando este grupo son Finlandia y Chile, a través de CONICID y de BTT. Entre los planes que tienen, o bueno, que ya están en camino y se están haciendo, es el establecimiento y mantenimiento de un observatorio de las iniciativas de cooperación entre la Unión Europea y la región latinoamérica y Caribe en ICT. Acciones de red, entre las cuales están la vinculación de los living labs, que ya se está haciendo de los living labs de Latinoamérica, también de vinculación de las plataformas tecnológicas de Europa con las latinoamericanas. Las latinoamericanas surgen como espejo del modelo de las europeas y entre los temas están también las oportunidades para las megacites en Latinoamérica. Con los tópicos, sucede que en el programa de trabajo de TIC, los tópicos ya salieron un poco tarde, por eso en abril de este año se hizo un taller en el que se incluyó también este tema para seguir avanzando en los tópicos que pueden integrarse o incluirse en parte de los programas o posibles áreas de colaboración entre Europa y Latinoamérica. Y asimismo está la parte de proyectos de colaboración en ICT. El grupo de trabajo trata de utilizar los instrumentos que ya están disponibles, como son algunos proyectos como Américas, que algunos ya lo conocen, y al CUNED, que dentro de sus tareas se está también abordando el tema de TIC, a Arrobalis y se está también explorando las posibles sinergias que puede haber con otras instancias o iniciativas, como es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, el CITED, con CEPAL, en fin, con otras instancias. Y aquí voy a mencionar que dentro de esta exploración de posibles sinergias y posibilidades a finales de este mes de octubre, vamos a tener una reunión con los coordinadores de CITED, los gestores también, y los líderes de los grupos de trabajo, específicamente para TIC, va a estar aquí de Argentina y de Chile, en fin, que vamos a explorar qué sí se puede hacer con lo que ya existe para generar oportunidades de financiamiento y de colaboración a nivel biregional. Y particularmente para lo que es el financiamiento, se han estado haciendo una serie de reuniones con autoridades de otros ONCITs de Latinoamérica para verificar cuál es la disposición o cómo sería el camino para que sí hubiera financiamiento de todos los países que tengan interés y poder implementar acciones piloto en estas áreas. Este grupo de trabajo trabaja muy de cerca con iniciativas también que están dentro de los proyectos financiados de cooperación bilateral y biregional, financiados por la Comisión Europea y algunos seguramente ya los conocen por el ideal, First y Foresta, con las plataformas tecnológicas que surgieron también de un proyecto financiado con la Unión Europea. Bueno, aquí está como más visual toda la serie de iniciativas que están abordando temas que van encaminadas a la implementación de esta iniciativa conjunta. Los tres de abajo se refieren a las oficinas de cooperación de Chile, México, Argentina y Brasil con la Unión Europea. Son proyectos bilaterales que al mismo tiempo están aportando a la relación biregional. Los que están en verde son proyectos temáticos. En estas áreas, Américas Leadership va a iniciar pronto para el área de ICT. Los otros son en GEL, en fin, son las otras áreas. Y los tres que están en naranja son iniciativas que están promoviendo la cooperación biregional. Particularmente al Cuenet tiene la parte temática. Y a través del último proyecto, bueno, no el último, pero el que está hasta arriba era NetLag, se va a usar como una vía o como un instrumento a través de la cual se pudieran implementar algunas de las iniciativas que está proponiendo el grupo de trabajo. Cabe mencionar que de todas las actividades como esta, las iniciativas que se están haciendo en TIC, tienen algo que aportar para este grupo de trabajo que lo pueda retomar y subirlo, digamos, que a nivel de diálogo político, que pudiera servir como insumo y ser considerado para posibles colaboraciones conjuntas y de implementación. Bueno, los logros del grupo de trabajo son como bastante obvios, pero en todo caso es importante la generación del observatorio de las iniciativas de ICT se va a generar a través del proyecto Alcuanet, que tiene una duración de cuatro años. Esperamos poder ser como un punto de entrada en el que se puedan consultar las iniciativas que se están haciendo en el área de TIC, como un key entry point para eso. ¿Cuáles son los siguientes pasos dentro de esta iniciativa del grupo de trabajo? Organizarla, bueno, generar una red latinoamericana de las plataformas tecnológicas. Me salté comentar que las plataformas tecnológicas están en cinco países y la idea es que de todos estos países se genere una red que al mismo tiempo se vincule con las plataformas tecnológicas europeas. De afinar algunos tópicos que ya se han trabajado, que puedan servir para el lanzamiento de la convocatoria del proyecto Aranet. Y una serie de actividades de Twinning y Matchmaking para colaboración en el marco del Horizonte 2020. Y a largo plazo, bueno, sí es vincular las redes y las plataformas de las dos regiones. Bueno, vuelvo otra vez al esquema inicial. Es más o menos lo que acabo de explicar, con la iniciativa hacia arriba, los cinco grupos que están trabajando para llevar las actividades piloto y hacia abajo la implementación y el apoyo con estos proyectos. Aquí me detengo porque después vamos a hablar de los retos para comentar la colaboración. Y bueno, nada más voy a dejar esta… No se alcanza a ver porque son muy pequeñas las letras, pero sería como un mapa mental de los instrumentos actuales para fondear actividades EULAC o Unión Europea Latinoamérica. Están, digamos, por la parte europea los programas Marco y ahora la transición al Horizonte 2020. Del lado izquierdo, las posibilidades de fondeo nacional. Y del lado, bueno, de mi derecha, están todos los organismos, no están todos, pero mencionados los principales que también dan financiamiento, como el BID, la IFE, etcétera. Abajo, con las flechas, se intentó hacer un cruce de lo que a partir de estos financiamientos se puede hacer como instrumentos de colaboración, desde el esquema ARANET o convocatorias conjuntas o twinning, en fin. Y abajo están otros esquemas que indirectamente pueden hacer sinergia con estas iniciativas y sumar esfuerzos para lo que es el financiamiento. Gracias. Muchas gracias, Moira. Bueno, vamos a ser muy breves, dado que también ya la agenda premia y tenemos poco tiempo. Vamos a comenzar con el diálogo. Bueno, yo realmente con objeto de cortar el tiempo, nada más quiero proponerles algunas ideas de pensamiento para después ahora discutirlas en la mesa. Primero, hablando de política digital, en México, como ustedes saben, se ha hablado de agendas digitales. ¿Cuál es el objetivo de una agenda digital? Bueno, pues hemos visto que a lo largo de los países, como ejemplo de muchos países, la agenda digital es un mecanismo que permite orientar los esfuerzos, en este caso de una nación, con objeto de llevar a cabo aplicaciones digitales en tecnologías de información y de ahí arrastrar las infraestructuras. Hace un año, en el sexenio pasado, yo no sé si ustedes sepan, pero existían cinco diferentes agendas en México. Entonces, el diálogo, aún dentro de México, se convertía en una problemática bastante densa, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía su agenda, el CONACY tenía su agenda, la Presidencia de la República tenía su agenda, las cámaras, las asociaciones, la MITI, la CANIETI, como ustedes saben, tenían su propia agenda. Entonces, el diálogo, sobre todo, la parte académica con las redes, mañana vamos a ver una presentación del doctor Monroy, coordinador de la red TIC en México, su propia agenda, o impulsando su propia agenda. Entonces, no pudimos, o no pudimos realizar realmente un trabajo como país. Entonces, máxime, que yo no sé si ustedes sepan, que en México existen algo así como 800 investigadores en tecnologías de información y electrónica. ¿Cuántos en la red TIC? Como 250, 290. Y le sumamos los que están en las redes de robótica y las redes de mecatrónica, que quizás hagan algo de tecnología de información. Pero básicamente, el chiste aquí es de que, pues tenemos pocos investigadores realmente, si nos comparamos contra otros países en tecnologías de información, y el hecho de impulsarlos ha sido un poco complicado. Actualmente, en lo que va del sexenio, tenemos dos principales agendas que se han lanzado. La MITI lanzó la suya, ahí en la página de la MITI pueden encontrar las características de la misma. Y lo que quiere lograr un consenso a nivel nacional en política nacional, lo está desarrollando Presidencia de la República a través de Alejandra Lagunes. Esto conformará en unas semanas, está a punto de salir la característica de México en cuanto a política digital, se refiere, y pues será un aspecto que nos permitirá, pues entonces de ahí colgar los programas y actividades que México requiere. Básicamente, las dos agendas que existen actualmente, que se han presentado, tienen, en cuanto a infraestructura, dos grandes áreas, ¿verdad? En cuanto a servicios, se pretende trabajar en educación, tecnologías de información para educación, y para la parte de salud. Hay otros dos temas que se han tocado aquí, como por ejemplo, que son sustentabilidad y gobierno, tecnologías de información en cuanto a gobierno. No estoy mencionando las áreas de investigación, aquí se han presentado aplicaciones para otras áreas, pero básicamente son esas, ¿verdad? Hablando de educación, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo vemos las tecnologías de información, en cuanto a tecnología, y su aplicación hacia un modelo en 15 años? ¿Cómo vemos el salón de clases en 15 años? El reto es cómo llevar a áreas rurales, por ejemplo, todo un aspecto de tecnología de información donde no existen, pues, medios, como los tenemos en las grandes ciudades. El aspecto de salud, pues, es también muy interesante, porque, pues, también, cómo llevar salud por medio de infraestructura digital hacia lugares donde no existen recursos suficientes y que podamos hacer, por ejemplo, telemedicina en esos lugares. Hablando de tecnologías involucradas, y ahí ya se tocó algo, se habló de Big Data, nuestro colega español colombiano habló de Big Data. La parte aquí es, con tanta información, ¿cómo hacemos personalización? Ese es el gran tema, y es algo que se está desde el punto de vista de educación o salud, o la parte de sustentabilidad. ¿Qué hacemos con tanta información para hacer que las tecnologías de información, con toda esa comunicación que se tiene, sean de una aplicación mucho más personalizada, reconociendo patrones, haciendo sistemas inteligentes, y entonces todo eso haciéndolo mucho más personal para el usuario. Y bueno, todo esto, pues, el otro gran tema que ya se mencionó también aquí es cómputo en la nube, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que toda esa información, todo el mundo trae aquí celulares, todo el mundo trae ya, pues, una tablet, ¿verdad? Que pueden tener información en todo momento, lo único que se necesita, pues, es que esa información esté en algún lugar, y que yo pueda accesarla donde quiera que esté, ubicuidad y todo eso. Entonces, ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Son los temas, los grandes temas que se prevén, que se están cazando tanto en México como en el mundo, como grandes temas para hacer esa política digital. Repito, la presencia de la República va a sacar este tema muy pronto, y bueno, pues, esperemos que realmente nos haga converger como país, para hacer apuntar, ahora sí, pues, una colaboración internacional mucho más fuerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, más para cerrar, de hecho, con un comentario dado el tiempo, dado que tenemos, final de cuentas, mapas, tenemos censos de recursos de infraestructuras y de talento, el tema es finalmente priorizar y construir agendas comunes. Entonces, me gustaría que cada uno de los aquí presentes nos diera su nota final sobre cómo tener esa priorización y a qué retos nos enfrentamos para poder reconstruir esas agendas comunes que necesitamos como país, como región, Latinoamérica, y de ahí, por supuesto, agendas comunes, Latinoamérica, Europa. Entonces, Sergio, no sé si gustas, por favor. un poco, en realidad, se han escuchado cosas interesantes hoy y respecto a lo que vos nos comentabas recién, las agendas comunes, la agenda común, yo creo que ya nosotros creemos en realidad en la Argentina que la agenda local, o sea, la agenda de un país, ya no puede ser tan local, sino que tiene que ser directamente regional. Es decir, creo que el ejemplo de la referencia a nivel de los repositorios digitales habla un poco de cómo tenemos y debemos pensar la digitalización de las agendas, como bien decía recién mi colega, desde el punto de vista político para con los investigadores y con la sociedad toda. Es decir, la realidad que hoy en día los distintos países de Latinoamérica presentan en un avance extraordinario en cuanto a la digitalización y en cuanto a esas agendas que realmente van haciendo cada vez mayores, hacen que estemos pensando, como bien decía recién, en todo el aporte hacia hospitales o hacia la inclusión en zonas rurales que no tienen justamente la digitalización o por lo menos no llega directamente la red avanzada, ni siquiera la red de Internet 1. lo veamos entonces en términos de una gran incógnita que lo tenemos que desarrollar y es la innovación inclusiva. Yo creo que hacia ahí es donde tenemos que apuntar. Apuntamos en cuanto a la conformación de recursos humanos, como bien decía hoy, apuntamos hacia la agenda en común como proyectos como la referencia u otros que ya van a venir y creo que Horizonte 2020 debería ser uno de ellos en los cuales también como lo presentaste tú hoy deberíamos tener reuniones directamente en forma conjunta en los países que estamos a la cabeza de todo este desarrollo tecnológico y bastante innovador en los últimos 4 o 5 años pero también enfocar hacia la parte de innovación inclusiva y yo creo que esto es muy importante porque a nosotros como Ministerio de Ciencia y Tecnología nos excede pasamos por el Ministerio de Planeamiento Ministerio de Salud Ministerio de Educación pero en definitiva todo hace al común de que somos una herramienta transversal en lo que es el desarrollo de un país y de una región el desarrollo transversal pasa por la digitalización o bien por las redes avanzadas de internet que van a hacer justamente que el resto de la comunidad toda pueda estar más inclusiva hacia el desarrollo de una región en total más o menos si bueno se tocó el tema de innovación yo creo que dicen las reglas de innovación que hay que pensar global y actuar local una de las primeras premisas de la innovación entonces está donde está tu problemática yo creo la problemática de nuestros países latinoamericanos pues es básicamente la misma la inclusión en temas de educación de salud que quizás no es la misma en países europeos más desarrollados donde a lo mejor el tema de infraestructura a lo mejor ya está dominado en nuestros países si tenemos que ver esos problemas de 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 dónde atacarlos dónde está la problemática y desde ahí pues desarrollar una infraestructura y un conocimiento que nos permita ir globales sin perder ese punto de vista por supuesto que es la globalización pues nos va a llevar no podemos vivir ya en un mundo local sino que tenemos que pensarlo y desarrollar esas soluciones estando en el estado del arte el segundo el segundo tema es qué hacer entonces para desarrollar esa esa infraestructura y desarrollar esos servicios que nuestra sociedad requiere y hablando como sociedad y sabiendo que estamos sobre todo en una en un ambiente más académico pero básicamente pues si nosotros queremos tener impacto en la sociedad pues tenemos que pensar en esas soluciones que nos permitan desarrollar pues una actividad y una solución para esa sociedad como gobierno como academia y como empresa porque no haciendo negocio de esas soluciones que hagan el esfuerzo de comerciar negociar con esas soluciones entonces yo creo que para nosotros en latinoamérica primero viéndolo como méxico luego como países latinoamericanos pues hay grandes retos grandes problemáticas de impacto de mucho impacto que no ha sido solucionadas en ninguna parte del mundo seguridad por ejemplo seguridad para los individuos es un aspecto que lo vivió muchos países latinoamericanos colombia méxico quizás no tanto argentina pero que es un aspecto que no lo viven en otras regiones y que quizás pudiéramos tener mucha innovación ahí adentro gracias gracias muera por favor bueno si finalmente me parece que uno de los grandes retos es esta parte de la fragmentación de todas las iniciativas no solamente a nivel nacional sino a nivel regional me parece también que si la parte de innovación es muy importante un poco retomando esta parte de las plataformas europeas tecnológicas como surge este consenso de las prioridades a partir de las necesidades o de lo que la empresa expresa ha llevado a que si haya un consenso como bloque como región como unión europea en latinoamérica creo que todavía tenemos como un camino que andar en ese sentido pero me parece que si la vía es la innovación y por la otra si más allá del consenso comentaba yo un poquito con Salma que de pronto hay iniciativas que están trabajando de manera complementaria pero no se unen no se conocen o de pronto hay unas que están trabajando más o menos lo mismo y se diluyen los esfuerzos entonces habría que también tener como una visión de cuál sería la forma o la vía de aglutinar o el pegamento de todas estas iniciativas como para tener más allá de un análisis y un mapeo de lo que muchas veces hacemos en los proyectos algo más integral una visión que sí permitiera desarrollar estrategias locales y en consecuencia idealmente en consecuencia serían también las regionales Muchas gracias Finalmente nos quieras dar un panorama sobre lo que eventualmente una red nacional en este caso es muy importante como lo es CUBI Bueno, yo también quiero compartir que creo que este diálogo político que nos presentó cómo históricamente ha venido desarrollándose Moira pues ha tenido un efecto positivo porque en realidad y esto lo digo desde el punto de vista de las redes nacionales de educación y investigación en realidad se ha cumplido este objetivo de que la colaboración exista no sólo a nivel local entre instituciones del mismo país sino entre instituciones de una región y entre regiones entonces creo que ese objetivo se ha cumplido pero lo importante es mantener ese objetivo en el largo plazo porque las infraestructuras y las tecnologías de la información y comunicaciones tienen un doble objetivo y además son transversales el primero es mantener esa infraestructura y esas tecnologías de la información en la vanguardia ya nos comentaban en Big Data que hay que optimizar algoritmos que hay que mejorar y para eso se requiere inyectar dinero y que el gobierno apoye ese desarrollo pero además cumple otra función el desarrollo de aplicaciones sobre esas infraestructuras y esas aplicaciones van a tener una variedad de mayor impacto o menor impacto en la inclusión social y en la inclusión en otros aspectos económicos y demás entonces yo sí considero que es muy importante el concepto este del diálogo político para la colaboración en beneficio de la humanidad se ha dado necesitamos fortalecer nuestros lazos entre gobierno industria academia para que verdaderamente plasmemos esos impactos positivamente en nuestras sociedades bueno pues muchas gracias Salma muchas gracias a todos yo me quedo con si quieren alguna cierto por supuesto si quieren hacer algún comentario o alguna sugerencia antes de que cerremos mañana tendremos una sesión de cierre con conclusiones generales si quisiera que dentro de todos de todos los elementos que tenemos de tomar en cuenta para construir esa agenda aparte de la priorización está finalmente la coordinación institucional que es parte dentro de ese juego de diálogo político es muy importante que esa coordinación institucional nos lleve hacia objetivos comunes y en particular estaremos viendo un poco de esa parte en las prioridades en la sesión de mañana yo les agradezco mucho nuevamente que hayan estado aquí con nosotros nos tomamos un poco más de 20 minutos más de la agenda mañana comenzaremos a las 9 de la mañana y les agradezquemos mucho el haber estado aquí muchas gracias buenas noches gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.